El presidente de la Junta de Fiscales del Cusco, doctor Walter Becerra Guanaco, manifiesta que existe dos proveedoras que tienen libertad restringida. Para continuar con el proceso se ampliará la diligencia a mayor cantidad de funcionarios de las municipalidades de Echarate y Palma Real. Dos proveedoras o contratistas que están con libertades restringidas, entonces creo que seguimos haciendo las diligencias, las investigaciones en estos casos y yo conversaba con el fiscal que está a cargo de estas investigaciones, estos se van a ampliar a mayor cantidad de funcionarios y servidores de estas dos municipalidades. Por otro lado, se pronunció sobre la amenaza que recibió el fiscal anticorrupción, para ello se harán los trámites para otorgarle las garantías que corresponde ante el Ministerio del Interior, que en otras ocasiones negó otorgar las garantías al doctor Ubaldo, quien era también fiscal anticorrupción manifestó. No tengo informes de que el doctor Chihuantito haya recibido algún tipo de amenaza. En todo caso, seguramente me lo va a comunicar y nosotros haremos el trámite para que se le otorgue las garantías que correspondan ante el Ministerio del Interior. Lamentablemente, nosotros tuvimos una comunicación hace aproximadamente un mes y medio del Ministerio del Interior, en donde prácticamente se denegó el otorgamiento de garantías para el doctor Ubaldo Cayo, pero el doctor Ubaldo Cayo ya no está trabajando aquí en esta ciudad, en esta región del Cusco, él ya es juez, si mal no recuerden, en la región de Guaura. Nosotros, no obstante que hemos pedido la intervención inclusive del propio fiscal de la Nación y así fue, desconocemos las razones por las que se haya denegado esto, simplemente nos han manifestado de que el personal policial de la región o del lugar donde trabaja el fiscal le otorgue las garantías a su criterio, si bien es cierto, es importante, pero no son suficientes. Gracias.